Música Saludarles públicamente a ustedes, les he dado la mano prácticamente a todos, pero para decirles que me da muchísimo gusto estar aquí en esta, una de nuestras sociedades médicas y multiprofesional, una de nuestras sociedades de profesionales de la salud, una de nuestras sociedades académicas y gremiales que tienen una trayectoria muy importante, más de 70 se cumplirán pronto, bueno se acaban de cumplir 72 años de existencia de esta Sociedad Mexicana de Salud Pública, se reúnen aquí muchos campos del trabajo, del quehacer de la salud, muchos profesionales de la salud y tiene un enorme significado y ha tenido una gran cantidad de aportaciones a la salud de las y los municipios, entonces para mí es muy importante, gracias por haberme invitado al señor presidente saliente, al expresidente Miguel Lombera y muchas felicidades a la doctora Lourdes Mota por hacerse cargo y por darle continuidad a la trayectoria, a la biografía, a la tradición de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Me da muchísimo gusto ver a algunos de los expresidentes que ha tenido esta sociedad y a quienes configuran parte del gran consejo que guía, que orienta el desarrollo de los trabajos de un consejo directivo que tiene que hacer la operación sistemática cotidiana de la vida de la sociedad y agradecer por supuesto la participación del patrimonio de la beneficencia pública aquí con Socorro. Decirle muchas gracias por haber apoyado una idea y por darle cumplimiento a un compromiso que yo tomé con la sociedad. Yo quiero decir que sí hay un sesgo personal, profesional, sí, sin duda, pero no es sólo eso. Créanme que yo valoro enormemente los servicios que la Sociedad Mexicana de Salud Pública le ha prestado a las instituciones de salud, particularmente a la Secretaría de Salud y lo que ha hecho en favor de la salud de todos los mexicanos. Así es que me parece que es muy importante. Hacerles una invitación a que sigamos trabajando juntos, señora Presidenta. Las cosas no están fáciles en el país, ¿verdad? No creo que vaya a ser un año muy sencillo, muy simple. No va a ser un año en el que no pasen cosas en México y en el mundo. Y por el contrario, es un año en el que tenemos que estar muy cerca. Es un año en el que más allá de esto que ha sucedido recientemente, que tiene que ver con el alza de las gasolinas, es un año en el que van a pasar cosas. Hace unas dos, tres horas estaba yo en una reunión acompañando al señor presidente que ofrecía una comida a los embajadores y a los cónsules. Y se refirió precisamente a dos grandes asuntos, dos grandes temas. Uno, el tema del incremento en el precio de las gasolinas. Ya he explicado, yo he dado una perspectiva también, un punto de vista. Yo soy de los que siempre digo que las cosas que pasan tienen que ser vistas en su justa dimensión. Y que aún dentro de las dificultades, conflictos, problemas que se registran, hay que aprovechar las oportunidades. Y estos momentos difíciles pueden ser transformados en áreas de imposibilidad. Y no solo por decir casi un lugar común, sino porque yo no tengo ninguna duda de que este país tiene que cambiar. Y tienen que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas es que tenemos que, desde las estructuras del gobierno para con las estructuras de la sociedad, tenemos nosotros, los servidores públicos, tenemos la responsabilidad, la obligación, de recuperar la confianza. La confianza de la gente, la confianza de las organizaciones. Y para hacerlo tenemos que manejar la verdad, tenemos que dar resultados, tenemos que mostrar que somos capaces realmente de pensar en los demás, de pensar en la gente, de hacer el mejor uso posible de los muy escasos recursos que se tienen. De pronto, cuando uno revisa qué es lo que tiene México en el presupuesto federal, pues uno se queda con una enorme carga de sorpresa, responsabilidad. Cuando uno piensa que son 4.9 billones de pesos, ya nos estamos acercando a los 5 billones de pesos de presupuesto federal, que no es una cantidad menor para nada, para nada, absolutamente para nada. Estamos hablando de cerca de 250 mil millones de dólares de presupuesto en la federación. Pero cuando uno ve el desglose que tiene el presupuesto de la federación, cuando uno ve lo que ya se tiene con todo el tiempo, cuando uno piensa en problemas, el subsidio a las gasolinas es uno de ellos. Este año iba a representar 200 mil millones de pesos, un subsidio que les quisiera decir que a la mitad de la población mexicana más pobre, de esos 200 mil millones de pesos, en el mejor de los casos, le estarían llegando 28 mil millones de pesos. Y al 10% más rico del país, le estarían llegando casi 80 mil millones de pesos de subsidio. Entonces, no hay ninguna duda, es absolutamente injusto, si uno compara el primer desil, el más pobre, con el último de los desiles, son prácticamente 30 veces de diferencia el apoyo que se recibe en uno más alto respecto del más pobre. Si es verdad que han pasado cosas, si es verdad, seguramente que hemos abolecido de mecanismos para explicar, para plantear, para encontrar una estrategia integral, para muchas cosas. No voy yo en este momento a negar posibles condiciones en ese sentido, en ese campo, en esa dirección. Pero lo que sí quiero yo decirles es que habemos muchos servidores públicos que sentimos que hay una gran necesidad de que volteemos a lo que una vez más nos ha faltado que volteemos a ver a la gente que más necesita. Y lo invoco aquí, porque esta es una sociedad que ha tenido un enorme compromiso con la gente que más requiere, con la gente que más necesita. Porque aquí todos los profesionales, no importa si se trata de una enfermera, o si se trata de un odontólogo, o de un trabajador social, o de alguien del área médica, médica, de un administrador, o de alguien del campo de las ciencias jurídicas, que siempre ha sido parte de la vocación, siempre ha sido parte del compromiso de la sociedad mexicana de salud pública y de los sanitaristas de este país, de los trabajadores de la salud pública. Nos pasan cosas. Hay que... Por eso digo que México tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque los niveles de desigualdad son verdaderamente espantosos, son asfixiantes. Porque hay un nivel de pobreza que es inadmisible en un país del tamaño, de las condiciones, de las posibilidades que tiene México. No da crédito que en un país que representa la economía, la que ustedes quieran, la 11, la 13, la 15 del mundo, en un país que tiene una demografía como la que tiene México, es otra vez una de las primeras 15 demografías, una de las grandes extensiones geográficas, una de las primeras 15, una de las primeras 10 naciones en materia de capital natural, de biodiversidad, una de las grandes países en cuanto a recursos naturales, a climas, a variedades, de todo lo que ustedes quieran y puedan entender, uno de los países aportadores de cultura al mundo con una civilización originaria, uno de los grandes países en aportaciones de productos al mundo y de pronto encontrar lo que tenemos y de pronto saber y reconocer que hemos invertido en este país a lo largo de este siglo, de estos 16 años del siglo XXI que hemos, que ya me callé, pero todavía, todavía un poquito más de esfuerzo, uno de los países que ha, de verdad, hecho en materia de cultura que tiene una gran historia, que tiene un gran desarrollo, que tiene artistas populares, que tiene, bueno, de todo, ¿cómo es posible que tengamos lo que tenemos? ¿Y cómo es posible que en estos 16 años, decía yo, 17 si quieren, del siglo XXI, hemos invertido más de tres y medio billones de pesos en el combate a la pobreza y seguimos casi como está? ¿Algo está mal? Pues, eso no hay ninguna duda, no, no, no puede haber duda, pues, digo, este, yo fui un fanático del programa que empezó llamándose Progresa y que ahora es Prospera, yo fui un fanático del programa IMSS de Coplamar originalmente porque yo me puedo remontar con algunos de ustedes, más jóvenes pero que en realidad no lo son, este, y no hemos podido resolver, yo soy uno de los que trabajaron en distintos momentos por el tema de la cobertura universal y yo invoco y pido, solicito la comprensión de ustedes y yo invoco y pido su apoyo para que podamos dar ejemplos de que tenemos que salir adelante y tenemos que salir adelante unidos, la división en este país es lo peor que nos puede pasar y se está favoreciendo y alguien puede decir pues fueron ustedes los del gobierno los que lo empezaron y así no es como se hace, bueno, yo les quiero decir que a veces se tiene que tomar medidas fuertes que a veces la operación de las decisiones que se toman no resulta la más afortunada segunda llamada segunda llamada segunda llamada segunda llamada entonces yo le quiero pedir a la sociedad a la que yo pertenezco de donde yo soy que trabajemos en materia de la historia que somos los mismos que estamos juntos que la sociedad mexicana necesita de una agrupación de esta naturaleza que la necesita es así combativa como dije crítica como es plural como lo es desde su origen por la presencia multiprofesional pero también de visión y de un gremio que es extraordinariamente analítico que es capaz de ofrecer propuestas y respuestas y que es un gremio todo el que se reúne aquí en esta sociedad muy comprometido con las mejores causas de nuestro país de la salud de las y los mexicanos entonces felicitar al doctor Lombera por lo hecho desearle mucho éxito a la señora presidenta agradecer la participación de todos quienes acompañaron a Miguel y de quienes acompañarán a Lourdes en la en la tarea y reconocer el trabajo de quienes a lo largo de muchos años de mucha constancia han estado presentes en el desarrollo de esta sociedad así es que perdón por haberme extendido pero muchas gracias por haberme escuchado y gracias aplausos 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 a la chau a la a la chau a la chau a la Gracias por ver el video.